Miami, obtener el primer lugar en el reality show Que Viva de Chosen dirigido por Mar Antonio y Jennifer López y visitar más de 40 países disfrutarán ustedes del espectáculo más... y suena así el bongo y vuelve a resonar el bongo y suena así 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 el bongo ¡Wow! 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 y suena así el bongo y suena así el bongo ¡Vamos! y suena así el bongo